¿Qué es la mirra? En nuestro país pues se da endémico, ya lo encontramos en algunas regiones, vastamente. Se llevaba a Europa para las ceremonias de varias religiones, aquí lo utilizamos para buscar una comunicación pues con los elementos naturales, un agradecimiento a sus manifestaciones, que la lluvia, ¿no? Nosotros hacíamos ceremonias para agradecer las buenas lluvias, las buenas cosechas. Quemábamos incienso y vemos como esta tradición continúa. Pero vamos a su importancia también como desinfectante. En los templos, bueno, en la Edad Media pues no se bañaban tan frecuente. Entonces imagínense cómo entraban a los recintos públicos. Se hacía un ambiente denso, se quemaba incienso y todos los gérmenes en ese tipo de acción se estaban combatiendo, ¿no? Mientras estaban ahí todos reunidos. Entonces nosotros también podemos respirar ese incienso o lo podemos tomar. Sí, se hacen vaporizaciones, se puede quemar, pero bien se puede hervir y está respirando ese vapor que va a desinfectar, que va a desalojar de nuestras vías respiratorias. Pues ese tipo de mucosidad, flema, esputo que está atorado. Pero también estamos desinfectando porque hay infecciones. Luego a veces tenemos alguna infección que se acomoda y entonces hay neumonía, parte de bronquitis, hay gripe, tos, pero provocada exactamente por un resfrío. Gérmenes que están ahí causando molestia. Entonces utilizamos la mirra, la tomamos también en cocimientos para que entre todo nuestro sistema, empiece a fluidificar, restablecer o reorganizar nuestras células para que haya una regeneración, regenerar pulmones. O sea, repararlos tomando mirra. La tomamos y hacemos muchas acciones a nuestro beneficio de inmediato. Ya no tenemos esa frialdad, ya podemos respirar mejor porque se desinflaman las vías. Bueno, utilizamos mucho la corteza. Recolectamos también el incienso, la lágrima. Según eso, pues hay de muchas presentaciones, pero cualquier parte del árbol es bastante útil. Copal negro, copal chino, son variedades, son del mismo género. Por fortuna, tenemos mucha riqueza. El árbol que es herido constantemente a través de cientos de años que se ha aprovechado su resina, pues ya aprendió a cicatrizarse solo, ¿no? De manera inmediata. Entonces también lo utilizamos nosotros cuando tenemos una herida para cicatrizarnos porque ya desarrolló el compuesto activo para ese propósito. Para también cicatrizar que las úlceras o una herida, una cortada, una llaga, una fístula. Utilizamos esto y da muy buen resultado. Las mirras, los copales, los inciensos. Es lo mismo, pero según la parte y el producto obtenido. La fórmula general. De pronto, vía respiratoria se ven comprometidas, aunque es para la época. Bueno, también para la bronquitis, para el emfisema, para personas que se fueron muy seguido. Entonces, de vía respiratoria necesitamos siempre tonificar, vitalizar, para que no estemos muy cansados, muy agotados. Por falta de oxigenación, hay mucha debilidad orgánica. Gente que tiene sensación de agua cuando sube hasta por tres escalones. Bueno, vamos a hacer la fórmula para vías respiratorias que están colapsadas, dañadas, pero que queremos nosotros regenerarlas bien. Anotamos mi ragomosa, enebro, rébano negro, rosa, mosqueta, pericol, carameria. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Se puede hacer vaporizaciones, se puede hacer pediluvios, que es meter los pies en el té. Se utiliza caliente, 10, 15 minutos, ya cuando se enfreque sacar los pies. Sacudirlos y envolverlos, no secarlos. Igual si uno se baña con las plantas, uno no se seca con la toalla. Se sacude con la palma de la mano y que no haya una corriente de aire que sale antes de bañarse. Y luego se abriga uno, así penetra por los povos de la piel. Bueno, también vaporizaciones. Las cápsulas, germen de trigo con vitamina E, AKI, con enzima Q10, shiitake. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, pues, con una frase de Cicero nos despedimos. Digo así, si tienes un jardín y una biblioteca, tienes todo lo necesario. Hasta luego, que estén muy bien. ¡Gracias!